En la selección mexicana se ha apostado por un relevo generacional, se necesitan gente jóvenes, vale, perfecto. Pero esto no es solo llamar a futbolistas que tienen menos edad o menos experiencia, esto es también adaptarse al relevo generacional que quieres. A lo que voy, en España, que acaba de ser campeona de la Eurocopa, esto es información que sé de primera mano, con Luis Enrique no se podía sacar un teléfono móvil en la comida. Con Luis Enrique, él haciendo de streamer, no se podía estar haciendo videojuegos en los dormitorios. No, 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 no. Con Luis Enrique no se podían grabar vídeos para redes sociales. Con Luis de la Fuente les ha dado libertad, porque en un cambio generacional, cuando hay chavitos, cuando hay niños, también hay que adaptarse a ellos. Un cambio generacional no es solamente traer a niños jóvenes, un cambio generacional es adaptarse también a lo que requiere dicho cambio y a las nuevas edades, a las nuevas épocas, a las nuevas tecnologías y absolutamente todo. No es tan fácil decir cambio generacional. ¿Cómo le vas a decir a un chico de 16, 17 años de que no ande con el celular o jugando al juego? Claro, claro. Es imposible. O te adaptas a eso o el chico no juega. Pero es que aquí dicen, se necesita Javier Aguirre porque tiene mano dura, porque Jimmy era demasiado poco estricto. No es eso, Dios mío. Eso no es fútbol, eso no es un cambio generacional. No es mano dura y menos en la actualidad como están las generaciones. Pero Claudia, no es solo el cambio generacional de que utilices un celular. El cambio generacional refiere a que tengas jugadores... Es lo mismo el fútbol de ahora que el fútbol hace 10, hace 20, hace 30. Es que tengas jugadores que van a cambiar la generación. Escucha lo que te estoy diciendo, no te cierres nada más. ¿Hay jugadores que puedan llegar y que puedan proponer y que estén brillando ahorita en la selección mexicana que sean jóvenes? ¿Hay? Te pregunto. En lo que estamos fallando acá, creo... ¿Quiénes? En lo que estamos fallando acá, me parece, es en la captación de talento. El ruso sabe perfectamente bien cómo se mueve el fútbol mexicano. Paco también. Nosotros también, aunque Claudia no haya nacido en este país, sabe cómo se manejan. Y acá para llegar a la primera división hay muchos embudos. Antes llega un extranjero de medio pelo ruso, lo hemos hablado tanto tiempo, que un chavo mexicano con muy buenas condiciones. Y lo que decía Paco ruso me parece bien interesante. ¿Cómo llegan formados? Ponto que ya los debutaste, pero no saben ni siquiera perfilarse. ¿Me explico? El tema es que vos acabas de decir la palabra captación y yo digo que captación la cambio por formación. No se lo forma como se debe para llegar a la primera división y que después estén aptos para jugar en la misma y pasar a la selección. Si vos querés hacer un cambio general, tiene que haber talento, tiene que haber un producto. No les conviene producir eso. Le conviene hacer lo que acabas de decir. Buscar a un extranjero medio pelo, meterse un palo en el bolsillo, hablar de dinero. Y así es más fácil. Y entonces tengo una espalda ancha porque lo estoy trayendo de afuera. En vez de agarrar y pensar, gasto mucho menos. A ver, ¿qué hace Pachuca? ¿A vos te parece que Pachuca da estas fortunas en formar jugadores? No. Gana fortunas en los que vende. Es definitivo que la mayoría de los futbolistas importantes en los últimos años salen de ahí. Almada, y ellos seleccionan a los técnicos, digo muy puntillosamente. Almada fue a dirigir allá porque no los debuta y después no juegan más. Los debuta para que sigan jugando. Este los pone y siguen y siguen y siguen porque los están preparando antes. Y cuando llegan las primeras, sí, pueden jugar mal un partido. Pueden jugar mal dos partidos como cualquier jugador experimentado. Pero están preparados. Y los ves, esto que decía Paco, los perfiles. No los ves más perfinados. No los ves mal acomodados. Ves a un bautista que de repente te juega de medio punta y de repente lo pone en su lado derecho porque ya aprendió a jugar de esa manera. Y los resultados están a la vista. Forman y ganan. Pero aquí lo que vemos es que Rousseau, respaldando lo que dices, estamos ahora con eso de la regla, debutando por debutar. Pero está puesto que el 80% de los jugadores que debutaron por necesidad no los vamos a ver en primera división nunca más. Los vamos a ir a ver en la liga de extinción. Los vamos a ver ahí que se perdieron. Jugando en el yard. O sea, perdón la vida de expansión. Me quitó que era bravo. Los atlantistas nos rompiste el corazón, Paco. No, pero al final de cuentas, ¿qué aspiración tienen después de esos jugadores? A mí es lo que más me molesta. Aquí tienes ambición. Porque sabes que si no debutas en el Barça, puedes debutar en el Villarreal, puedes debutar en el Levante. Y de Levante a lo mejor te compras luego la tengo a Madrid. Ahí tienes una ambición de seguir más adelante y adelante y adelante. En México no debutas. Si te vas a la liga de expansión, ¿qué va a pasar? A eso iba, Paco. Reforzando... A eso iba, sí. Perdóname, antes de mandar a corte. Reforzando esto que dice Paco. Uno dice, chicos campeones mundiales sub-17. ¿No tenían chance de jugar en primera? ¿De quién nos acordamos? Lo de siempre. Dos títulos. De Chicharito que quedó afuera. Ruso, dos títulos. No tienen capacidad. No, los traban. Se perdió en los momentos que los traban. Además de la formación, la exportación en Argentina. ¿Qué jugador de la selección argentina juega en la liga argentina? Ninguno. Ninguno. O sea, además de la formación es que sea fácil. Ahí tiene que ver con el dinero. Argentina, Uruguay, venden porque el futbolista no aguanta jugar al champo en un tema de dinero. Sí, efectivamente. Increíble que un país... Y aquí piden una barbaridad por un niño que a día de hoy... Estoy completamente de acuerdo contigo. Es increíble que un país como Uruguay, que tiene tres y medio, cuatro millones de habitantes, exporte cualquier cantidad de jugadores a todas las ligas del mundo. Y en México nos damos un balazo en el pie porque somos 130 millones de habitantes y no podemos... Te voy a respaldar lo que dices. Allá van por ambición porque no se les paga bien muchas veces porque no se les puede dar todo. En México se les da todo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia y la distinción que yo veo entre el jugador que está en México? Que no lo valora. O sea, creen que van a vivir toda su vida ganando esto, pero con una temporada no estás bien. Te van a dar una patada y te vas a ir. Entonces no tienen esa ambición de ir por más y por más y por más. Alguien que debuta en Querétaro pues sí quiere ir a la América o quiere ir a Chivas o quiere ir a otro lugar. Pero luego ya llegan ahí y parece que se las acaba porque no es de que no lo quieran, es que se ve cuando están jugando. Ahí te equivocas, Paco. Ahí te equivocas, a la América sí, a Chivas no. A mí lo que me queda muy claro es que en México sí hay talento y de sobra. Pero por como se mueve el fútbol acá es muy difícil que salgan jugadores y es muy difícil que México compita a nivel internacional con los directivos de quinta que tenemos que no permiten que haya ascenso y descenso. Es increíble que en las categorías inferiores de España haya ascenso y descenso y acá no. Entonces el chavo de la Liga de Expansión profesional, pues qué aspiraciones tiene. Puede haber mucho talento ahí pero juega para qué. ¿Sabes cuánto les dan? Para llegar a primera división. Les dan 10 millones de pesos al campeón. No es nada, se ríen los dueños. Vamos a la pausa y continuamos porque está bueno el tema.